Bueno Qué interesante Déjame anotar Quería escuchar todo lo que opinas Qué importa en dónde estás Si siempre sos un idiota En cualquier lugar Lo mismo me da Mejor no me escribas más No estoy esperando nada Salí de acá Déjame en paz Tengo Mala voluntad Presta atención Yo no soy real Te vi en una foto Saliste muy mal El mundo es oscuro Y mucho más si me gustas No tengo un minuto más Me duermo sin un solo mensaje más Es siempre igual ¿A quién le puede importar? Me diste en un lugar Y me da igual La historia de atrás Es por mi mala voluntad Es por mi mala voluntad Que importa en dónde estás Si siempre sos un idiota En cualquier lugar Lo mismo me da Lo mismo me da Mejor no me escribas más No estoy esperando nada Salir de acá Dejarme en paz Es por mi mala voluntad Es por mi mala voluntad Es por mi mala voluntad Mala voluntad Malaba nunca